bienvenidos bienvenidos a una edición más de tomando el aperitivo hoy con un medallista español de oro de fútbol en el 92 nada más y nada menos que con javier manjarín que tal estás javier hola muy buenas tardes muy bien mariano por aquí porque duña con mucha agua esperando que a ver si pasa para poder tener algo de tiempo de ir a afuera un poquito al golf ya sabes qué qué bueno el golf lloviendo es complicado entonces bueno aquí aquí estamos habituados también estamos habituados a jugar lloviendo sí sí pero pero bueno siempre es bueno no no pues eso no no mojarte mucho no mojarte mucho menos en esta situación que estamos viviendo ahora con una gripe un catarro ahora es complicado si no es el momento para ir a un hospital a pedir antibióticos para una gripe no 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 lo es no no es el mejor momento me acuerdo que hablábamos de él antes de empezar del feo garcía heredia que estuvo como todos confinados que esperemos que no nos toque el confinamiento otra vez que por cierto me mandaron un meme el otro día que decía imagínate que te confinan con turrones mazapanes el cordero si ya fue horrible la otra que cortamos imagínate ahora con mazapanes turrones y todo lo de la navidad pero alfredo me decía que cuando volvió al campo la primera que hizo fue un socket y además había llovido estaba jugando en el campo de gijón le botó el palo en la hierba y le saltó todo el barro a la cara dice joder y es un campeón de españa varias veces o sea imagínate un amateur imagínate un amateur yo juegas mucho al gol por cierto bueno ahora ahora porque tengo tiempo además pues bueno yo yo normalmente tengo la residencia la tengo en coruña lo que pasa que ahora estoy en una casa en un pueblito cerca de coruña a 30 kilómetros que se llama niño que ahí estoy al lado del campo de golf tardó cinco minutos caminando al campo con lo cual con lo cual y en espera de que nos puedan confinar otra vez pues pues no he vuelto a la coruña me he quedado aquí y aprovecho de que estoy aquí al lado para poder jugar y ahora sí le estoy dedicando más tiempo tú tienes una medalla olímpica has jugado en el sporting en el deportivo en méxico en el coaching de santander también en los años en méxico he jugado siempre en todos los sitios donde he estado he jugado golf y has jugado en todos los sitios todos los sitios cuando empiezas a jugar a los por ciento pues mira yo empiezo a jugar a golf en la pues estábamos en la eurocopa en la terra en leeds en mil en el 96 y ahí pues nos quedamos en la sede que nosotros estábamos que era leeds nos quedamos en una especie de castillo precioso con un campo de golf y ahí pues aprovecho para para bueno iniciarme un poquito ir a la práctica e intentar pegar a la bola había varios componentes de aquel equipo que ya jugaban como como era guardiola como era el chap y ferrer sergi recuerdo nadal también y bueno cuando teníamos un rato libre pues nos escapamos a la práctica para para dar unas bolas y ahí empezó ahí empezaste que tal andar el hándicap por cierto pues estoy en 11 con 8 ahora mismo 11 con 8 que juegas hasta claro no bueno a veces ya sabes que esto tienes días tienes días que juegas tienes días que no juegas oye también estas entrenadoras están entrenando al corcón segundo entrenador con cristóbal qué tal esa faceta he estado allí en el corcón la verdad que la experiencia bueno primero habíamos estado entrenando aquí en coruña en el en el fabril luego ascendimos en tercera edición ascendimos a segunda vez con el fabril luego pasamos echando del primer equipo a pepe mail y cogemos el primer equipo y luego la siguiente experiencia ya fue en al corcón estuvimos un año allí en al corcón muy bien la verdad que la experiencia fue muy buena había un grupo un grupo muy bueno y hicimos una primera vuelta espectacular segunda vuelta fue peor y quizás eso no nos penalizó también el club andaban en un proceso de venta desde el mes de enero con lo cual pues había cierta incertidumbre y no se sabía muy bien a qué atenerse y bueno nosotros teníamos un año más con la llegada de la nueva propiedad pues salimos y bueno y luego el año pasado estuvimos en santander también dos o tres meses en el racing y nada y ahora esperando pues bueno otra otra oportunidad siempre haciendo también con cristóbal cristóbal sí sí desde que coincidimos aquí en el fabril siempre siempre también con cristóbal yo también lo inicié en el golf en Madrid él no jugaba él veía el golf como un tema no sé como un deporte porque él sí jugaba a pádel y de hecho juega muy bien a pádel pero el golf no lo veía como un deporte demasiado exigente demasiado tal entonces cuando empezamos a ir a jugar ahí a las rejas a Madrid en el campo de las rejas pues bueno se enganchó y ahora que hablo con él de vez en cuando que está en Barcelona pues él vive también cerca de un campo de golf y es un pitch and pack y está jugando ahí todo el rato en las rejas de Bais en las rejas de Bais en las rejas de Bais sí sí a mí me gusta ese campo juega mucho de Majadahonda en las rejas en otro tiempo sí sí o sea que estáis enganchados los dos y cuando entrenáis no sé si volveremos a entrenar porque no vamos a tener tiempo la cosa de todas maneras es complicada para entrenar, para jugar y para todo ¿qué tal has llevado estos meses de confinamiento por cierto? bueno difícil la verdad difícil el tener que vivir toda esta situación pues bueno no es agradable para nadie lógicamente para mí principalmente es la salud hemos tenido que hacer muchos sacrificios muchas cosas que bueno que no nos habían explicado nunca nuestros padres no nos dijeron nunca que íbamos a tener que pasar por esto y la verdad que no he sentido la misma respuesta en la gente que está al frente de todo esto de gobierno, me da igual gobierno, oposición, demás yo creo que los políticos en este momento quizás no estuvieron a la altura de lo que la población no merecíamos porque hemos hecho muchos sacrificios y la verdad que la situación bueno ya ves cómo está siguen sin controlarse un día te dicen una cosa otro día te dicen otra y la verdad que bueno que es difícil ¿no? es difícil no saber nunca que atenerte no saber vivir en esa incertidumbre si hoy voy a estar confinado mañana no lo sé ya no te digo la gente que tenga negocios o que tenga empresas o que viva de decisiones pues bueno que a corto plazo pues les puede perjudicar mucho y bueno a ver en qué puede terminar todo esto una de las cosas que me ha pasado es que al principio veía mucho las noticias y ahora ni las veo eso va a empezar porque me pone de mal humor y lo segundo es que a veces ya no sé si estamos en toque de queda si hay toque de queda aquí si voy a ir a Madrid no sé si puedo entrar ya tengo un lío y un grigay y tal que no sé por dónde podemos movernos es un lío es difícil sí es difícil es difícil primero porque tampoco te lo explican bien ¿no? o sea a ver que yo creo que que la gente que tenemos al frente de todo esto piensa que no somos inteligentes o que no nos lo pueden explicar o que no no lo vamos a entender o que no lo vamos a entender claro es que yo creo que que es mucho más sencillo que todo eso o sea decir las cosas como son explicándole a la gente lo que hay y luego pues pues bueno tomar medidas que vayan un poco en consonancia de de lo que necesita el país en cada momento ¿no? bueno cerremos el episodio político porque si no mejor mejor y no me haces pero desde luego nos queda por delante mucho tiempo de de un guirigay brutal con este tema y de cuidarlos mucho todos porque ha habido muchos muertos y sigue habiéndolos desgraciadamente y hay que tener mucho cuidado esto juegas al golf entrenas pero yo te veo ahí una marca comercial aquí en el pecho que es el nombre el nombre de de una empresa que tenemos bueno con mi hermano y otros otros dos socios en Gijón son dos empresas esta es una empresa ordinaria que se dedica a pues bueno sobre todo obras eléctricas y sobre todo tema de outsourcing en el en el ámbito industrial ¿no? y luego tenemos otra empresa que es un centro especial de empleo con lo cual pues bueno ahí sí pues diferentes proyectos diferentes también diferentes diferentes formas de de bueno de con con gente discapacitada y bueno intentando pues ayudar un poquito y y en este en esta situación pues la verdad que que no fácil ¿cómo lleváis el tema empresarial este año? bueno la verdad que nosotros hemos tenido hemos tenido suerte por un poco los proyectos que tenemos en los ámbitos en lo que en los que estamos funcionando pues la verdad nos ha resentido tanto como como si hubiéramos tenido un negocio que dependiera única y exclusivamente del tema de hostelería o el tema turismo turístico pues bueno un tema industrial bien diversificado y y con los proyectos pues pues funcionando en algunos en algunos proyectos y tomando o teniendo que tomar medidas de pues bueno intentar mantener la empresa lo más fuerte posible intentando pues pues bueno en algunos proyectos que si nos nos demandaba hacer un un ajuste de plantilla pues teniendo que mandar gente al ERTE pero bueno poco a poco hemos ido recuperando esa gente y bueno y ahora pues funcionando a ver ahora a partir de ahora cómo se van comportando las cosas también y esperando que se pueda seguir dando trabajo a la gente que tal como se están poniendo las cosas es complicado ¿Vuestro ámbito de actuación es Asturias? Sí sobre todo en Asturias Asturias es donde tenemos la sede principal y donde estamos en la mayoría de los proyectos por ejemplo en Avantia que es la empresa que hace que hace horas a nivel a nivel eléctrico pues ahí depende un poquito de donde surja el proyecto hemos estado por toda España hemos estado en el extranjero también eso depende un poquito del momento y del proyecto que surja vamos a seguir hablando de proyectos y de vida pero voy a pararlo aquí si te parece y continuamos en la parte recordarles una cosa veanme los consejos que vivimos de ello y también suscríbanse que ahí ven a Golfi por favor suscríbanse que es nuestra mascota volvemos ahora mismo no se me vaya se ha suscrito ya se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Larganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centro y 21 y específicamente Centro y 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil century acabo en y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión sí claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golf gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empieza jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España en España mesas sillas punto es visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite segunda parte segunda parte aquí estamos de nuevo y por cierto aquí hace un sol estupendo no como a vosotros que os está lloviendo yo estoy en Córdoba precisamente que te lo comentaba y estoy de maravilla hace un solete estupendo me gustó mucho Córdoba estuvimos allí cuando yo no lo conocía nunca había nunca había estado el año que estuvimos con el Alcorcón y la verdad que pudimos visitar también un poco un poco la ciudad y una pasada la verdad me gustó mucho yo estoy en la zona norte de Córdoba que nos hemos venido aquí en julio huyendo como tú en vez de irnos al pueblo al lado a miño nos hemos venido a esta zona porque hay un campo de golf al lado claro también buscando eso porque no hay casos de COVID también buscando eso y entre otras muchas cosas por el encanto de la gente y del lugar y porque hay un jamón ibérico que es extraordinario pero esta es otra historia oye esto hablábamos mientras que antes de empezar bueno que tienes una medalla y lo hemos comentado también al principio una medalla olímpica en el 92 y un anecdotario con aquella copa del rey que hubo en el Bernabéu que ganasteis y por ahí te parece hablar un poco sí sí hombre a ver yo formé parte de la selección española desde bueno yo debutó con 19 años en el Sporting de Gijón con lo cual a partir de ahí un chico de 19 años jugando en primera división pues es más susceptible de llamar para el equipo nacional que otro que no lo es o que no está jugando en primera división entonces pues bueno a partir de ahí con otros dos compañeros que yo tenía o que somos más o menos de la misma tinta que debutamos casi a la vez en Gijón como era Belardo Luis Enrique pues empezamos a acudir a la selección a la sub-21 en aquel momento el entrenador era Chus Pereda y la verdad que había un grupo increíble de jugadores y aquel grupo después de jugar pues bueno el tema de fase de campeonato de Copa de Europa y demás es el que sigue pues o tiene la suerte o tenemos la suerte de seguir formando parte de una selección sub-23 que es la que en teoría tiene que ir a Barcelona a representar a España en los Juegos Olímpicos y bueno por suerte yo estaba fíjate que yo estaba haciendo la mili en aquel momento en Asturias y y bueno la verdad que en aquel momento era complicado porque yo recuerdo que estábamos Amavisca y yo Amavisca estaba en Valladolid y yo estaba en Asturias haciendo la mili y nos teníamos que incorporar ya a la primera a la primera fase pues bueno de concentración de la selección en Cervera de Pisuerra y no podemos porque porque bueno el tema militar no nos permitían no nos permitían entonces pues bueno ahí sí que que temí un poco por por perderme esa experiencia ¿no? y yo digo pues vaya jaleo y hay que hacer lo que sea aquí para poder para poder ir ¿no? entonces bueno al final se soluciona yo hablo con con mucha gente pues me llamaban claro pues gente de la federación española interesándose interesándose un poquito por lo que nos estaba pasando ¿no? que no éramos capaces o que en aquel momento era muy difícil darnos el permiso para salir a Zayac para ir para salir entonces pues bueno al final se soluciona no sé de qué manera a través del Consejo Superior de Deportes y demás y consigue y me llama yo recuerdo que me llamaba el capitán al despacho y me dice tiene usted el permiso para ir a pero tuvimos que recuperar el mes que estuvimos o mes y pico que estuvimos ¿cuándo? luego al volver lo tuvimos que recuperar yo me acuerdo hablándolo con Emilio y decíamos joder así tenemos suerte y no tenemos que volver pero no tuvimos que volver nos olvidaron soy hijo y niño imaginar que estoy acostumbrado a esto mi padre cedía de vez en cuando pero siempre había que recuperarlo pues lo tuvimos que recuperar entonces bueno al final pues conseguimos con yo ahí yo ahí sí tuve un poquito mala suerte no mala suerte en el sentido de que bueno al final conseguimos conseguimos todos a la concentración de pisuerga lo que pasa que yo llego tarde llego casi faltando dos días con lo cual corto de preparación y luego luego ya teníamos como una semana o dos semanas de parón para luego ya iniciar el viajar en este caso a Valencia nosotros no estábamos en Barcelona estábamos en Valencia porque ahí iniciamos un poco el pues bueno teníamos la sede y donde teníamos que jugar los partidos sobre todo la primera fase y yo la verdad que llegué un poco corto de preparación primero porque allí no podíamos no podíamos entrenarnos o no podía entrenarme lo que quería y luego llego dos faltando dos días a la concentración de Cervera de pisuerga con lo cual justo antes de empezar el primer partido que recuerdo que era contra Colombia me parece el primer partido justo y justo el día antes de que se inaugurara el tema de la inauguración de los juegos justo antes de ese partido en el entrenamiento anterior pues me lesionó tengo un problema en el aductor y bueno con lo cual como ya estaba allí la verdad ahí sí se portó muy bien conmigo la federación toda la gente diciendo que bueno yo era un igual era un una lesión que me iba a impedir igual estar en algún partido pero bueno ya que estaba allí que había formado parte del grupo pues bueno que pudiera vivir esa experiencia con todos y la verdad que bueno que fue increíble tuvimos la suerte de poder ir a la inauguración aun estando en Valencia pudimos ir en un chart que nos puso la federación para ir a a Barcelona estar en la vía olímpica el poder vivir ese día de la inauguración de los juegos y bueno y luego poder vivir todo lo que deportivamente todo lo que lo que se lo que se pudo vivir y ganar esa medalla de oro con un Noucán abarrotado hasta hasta arriba y con la suerte de porque en aquel momento se decía que el rey a cada sitio que iba había una medalla española y el rey pudo acudir al Noucán a esa final y conseguimos la medalla una gigantesca bandera de España que ahora dudosamente se podría conseguir con los líos políticos si la verdad que bueno yo recuerdo que si había muchas banderas o esteladas o banderas de Cataluña yo recuerdo de camino porque nosotros estamos en el hotel yo creo que es en la diagonal Juan Carlos primero y de camino al Noucán pues si había muchas banderas de Cataluña y demás pero también había muchas españolas y bueno y yo te lo comentaba un poco antes el hecho de hablar con la gente que teníamos que eran catalanes y demás nunca hubo esas conversaciones refiriéndose un poco al independentismo al contrario todos estaban muy contentos de estar en el equipo nacional todos disfrutábamos del momento de estar en aquel equipo y como luego posteriormente cuando tuve la fortuna de ir a la selección española tampoco hubo ningún ningún tipo de o por lo menos ellos no no se manifestaban en ese sentido Estaba Sergi Estaba Guardiola Estaba Ferrer Estaba había mucha gente Actualmente son muy beligerantes en el sentido contrario pero las cosas cambian en esta vida Lógicamente y cada uno a medida que va pasando el tiempo tenemos objetivos y pensamientos diferentes Siempre Yo de todas maneras me ha hecho gracia esta mañana porque me he despertado pronto con esto del cambio de horario pues en vez de despertarme a las seis y media o siete de la mañana me levanto a las cinco y media o seis y estoy un poco desconcertado todavía hasta que me acostumbre y me he ido a dar una vuelta y a tomarme un café y entre mi sorpresa estaba puesta en la una a las seis y media una cosa así siete menos cuarto estaba en las noticias y he visto esto no te lo voy a hacer valorar simplemente soy yo el que lo está diciendo me ha sorprendido mucho ver a Pablo Iglesias decir y así vamos a tener unos buenos presupuestos para nuestra patria por un momento he dudado de qué patria estaba hablando porque estaba un poco perdido es la primera vez que le voy a decir eso pero bueno todo el mundo cambia y este hombre también pues le figuro que quizá yo te voy a decir una cosa más independentistas que los asturianos bueno eso es lo que hay Asturias es España y lo demás ya sabes el dicho pero bueno yo creo que al final es un tema de convivencia un tema de que pues bueno hay gente que que piensa que o que no se siente en este caso español bueno no sé yo creo que todos que yo soy asturiano pero yo primero soy español soy el primero soy el primero en no sé soy el primero en decir que mi tierra es lo mejor que Asturias es lo mejor que yo estoy encantado de volver siempre a mi tierra que mi tierra o sea me faltan elogios para elogiar a mi tierra ¿no? pero pero no puedo no reconocer que bueno que soy español lógicamente me siento español además yo esto no lo he contado nunca pero lo voy a contar hoy que me une mucho a Asturias porque a pesar de que mi abuelo era de Cáceres de un pueblecito de Cáceres que ahora mismo lo recuerdo Robledo Ayano murió en el sitio de defensa de Oviedo en el año 37 entonces y está enterrado en Oviedo y siempre que vamos allí vamos a visitarlo entonces estoy muy unido a ello y y yo creo que que somos España gracias a Don Pelayo pero esto es otra historia ¿eh? eso pensamos en Asturias también igual no todos pero bueno una gran mayoría pero vamos a dejarlo ahí pasamos a la tercera parte y seguimos hablando de más cosas ¿te parece? perfecto muy bien volvemos ahora mismo síganme en los consejos y no se me vayan que ya ven que estamos con un tío encantador que merece la pena mucho que lleguen hasta el final del programa no por mí que soy feo y desagradable eres guapo y un tío encantador magnífico y con una medalla olímpica del cual no se puede presumir no puede presumir todo el mundo volvemos ahora mismo cuídense ¿quiere ser un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilicen en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto Ahí pica española Ahí lo tenemos Aquí estamos En la tercera parte Y no por ello menos importante Es una moletilla Que no consigo quitarme Pero es que Es ad hoc Bueno Yo una de las cosas Que hablábamos Mientras que estábamos Entre la segunda y tercera parte Es precisamente De esa final Que fue De lo más accidentada En el Bernadero Que ganaste Y marcaste un gol Y diste el otro Sí, bueno Fue un Pues tuve la suerte De vivir El primer O de vivir La experiencia De ganar El primer título Del Depor En su historia La verdad Que bueno Es esa Copa del Rey Te voy a Todo viene Todo viene Porque nosotros también En la temporada 93-94 No sé si recordarás Perdemos Una liga En el último minuto Con un penalti De Jukic Contra Valencia Sí, sí ¿Vale? Entonces bueno Aquello Hizo mucho daño En Por las circunstancias O como la gente Creía Que yo O sea Al final Aquel partido Que nosotros perdemos En O que Que no conseguimos Ganar al Valencia En Riazor Para alzarnos Con una Con una liga Yo no No puedo Cargar de responsabilidad Al Valencia Al contrario O sea Nosotros Jugando en casa Con nuestra afición Ante un partido Tan importante La culpa De no haber ganado Aquella liga No fue De los jugadores Del Valencia No fue Fue nuestra Por el hecho De que De que bueno La mayoría Estábamos Ante Ante La posibilidad De ganar La primera liga Nuestras Nuestras Cortas Vidas Algunos Ya no Que tenían Experiencia Habían ganado Más títulos Y demás Pero muchos Muchos No No estábamos Ante la posibilidad De ganar La primera liga Y Y Y bueno Y Eso Tiene que No sé Yo como jugador Me sentí Decepcionado Pero decepcionado Con Nosotros mismos Con Yo personalmente También Por no ser capaz De en aquel momento Brindar a la afición Del Depo Una liga Que todo el mundo Casi contaba con ella Se Se quiso Como que Cambiar un poco La película Y Culpar un poco Al Valencia Entonces la idea La idea es Te explico esto Porque quizás Un poco La historia Hace que Que Esa final La juguemos Contra el Valencia La final de Copa del Rey Entonces todo el mundo Veía aquello Como si fuera una revancha Al agravio Que nos había hecho El Valencia En aquel momento La verdad Que para nosotros En este caso El partido Al partido Llegamos La verdad Con mucha ilusión Con muchas ganas De poder Devolver a la afición Aquello que no Supimos darle Un año antes Un título Y la verdad Y la verdad Que nosotros En aquel partido Empezamos muy bien De hecho Pues bueno Yo consigo hacer El 1-0 Y bueno Y el equipo Estaba bien Estaba dominando Estaba haciendo Haciendo las cosas bien Y minimizando A un Valencia Que tenía un gran equipo En aquel momento ¿Qué pasa? Que en el segundo tiempo La cosa se empieza Pues bueno Como a torcer Un poquito Si es verdad Que ellos Empiezan un poquito A tener un poquito Más presencia A aceptar En nuestra área Y tal Y yo recuerdo Que me parece Que fue Miljatovic El que hace El 1-1 Yo creo que fue De falta Además Una falta Y ahí empieza ya Empezaba ya A venirse el agua Venirse el agua Venirse el agua Y si es verdad Que antes de empezar El partido Yo estaba con Alfredo Santalena Que él es de Madrid Estábamos viendo Había un partido De selecciones territoriales Me parece que era la final Y hacía un calor Increíble en Madrid Un calor Bueno Él me decía Es normal Aquí Y digo yo Parece que está de tormenta Y yo le dije así ¿No? Digo Parece que es tormenta Dice que va Aquí en Madrid Llover aquí en Madrid En junio No sé qué Y bueno Bueno Y empezó La segunda parte Y empezó A chispear Hasta que Bueno Que nos vino Hasta bien Yo creo Porque en aquel momento Del partido El Valencia Estaba mejor que nosotros Había conseguido Empatar el partido Y Llegado a aquel momento O sea Es que caían unas piedras O sea No eran granizo Es que eran piedras Y es que O sea Ya ni esperamos A que A que el árbitro Que la García Aranda En aquel partido Señalara el camino De los vestuarios Nosotros echamos A correr Ya directamente A los vestuarios Porque es que Nos hacía un daño Aquello que nos estaba Cayendo en aquel momento Y fue Y fue tal La tromba De agua Que cayó Que bueno De hecho Suspendieron el partido Bueno Antes los vestuarios Bueno En Madrid El Bernabéu Tiene una bajada Muy importante Luego tiene una subida Para poder salir al campo Estaba todo Anegado de agua No podías pasar Intentaron Esperar un rato A ver si Si el campo Se recuperaba O no Tal Nada Se suspendió el partido Y a los dos días Volvimos a jugar Esos 10 minutos Que faltaban Y Pues bueno Conseguimos En esos 10 minutos O esos 12 minutos No me acuerdo Bien exactamente Cuánto era Pues conseguimos Hacer ese segundo gol Que nos dio aquel título O sea que Mereció la pena Toda la historia Mereció la pena Mereció la pena Por la posición Por todos aquellos Que se habían desplazado El domingo Y no se pudieron desplazar Luego a ver Esos 10-12 minutos Que quedaban Y toda la gente Que se había quedado En Coruña Y que estaba Esperando que nosotros Le pudiéramos Dar un título Un gran título En dos episodios ¿Verdad? Pero una historia Increíble Además contra un rival Que nos había quitado Hace un año De ganar una liga Con lo cual O sea Era todo como muy Muy de película ¿Sabes? Es como Un guión para una película Era algo Pues bueno Que se dio así Y que al final Lo importante Y lo maravilloso Para nosotros Y para nuestra Afición en aquel momento Fue ganarlo Fue ganarlo Donato Esqui Nos ha presentado Y estuvo involucrado En aquel tema También También estaba No sé si Claro Sí, sí Me acuerdo De todo aquello La verdad Yo creo que es Porque además De que fue un partido Muy famoso Porque estoy un poco mayor Pero esta es otra historia Mayores estamos todos ya Oye, por cierto ¿Hacia dónde vas En los próximos meses Y años? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué tienes de proyectos? ¿Cuál es la idea De futuro y de vida? A pesar de que Pero bueno Esta es otra historia Es difícil Es difícil Con la incertidumbre Que tenemos Es difícil Incluso en el mundo Del fútbol Es muy difícil Yo hablo con Con mucha gente Del fútbol Que está viviendo Esta situación Y dice que es surrealista Situaciones de Cada dos días Tener que hacerse Una PCR De momento Llegan a un sitio No saben Si tengo un contagiado Si tienen odos Si voy a poder jugar Dentro de dos días O sea Es una situación Tener que Yo qué sé Dividir a los jugadores Para entrenar No juntarse En los vestuarios O sea Es todo Es como Vamos Como vivir En una película Vamos La ausencia Jugar Sin ausencia De público No sé El fútbol Un poco Lo que hablábamos Antes Que no nos han dicho Que iba a pasar esto Entonces Todavía no te lo crees Yo creo que Lo que nos pasa Es que todavía No Y estamos esperando Que pase algo Que nos permita salir Cuanto antes De todo esto O bien Un tratamiento O la vacuna Que ya nos dicen Los expertos Que va a tardar Pero bueno Pero en nuestro Foro interno Está el Decir Bueno Es que tiene que venir Algo ya Para poder ser Yo quiero vivir La normalidad Pero la de antes No la nueva No la nueva La de antes Sí la verdad Entonces bueno El tema del fútbol En el tema del fútbol Si es verdad Que todo continúa Parece que todo continúa Pero bueno Es difícil Es difícil Es difícil Entonces bueno Yo sigo en contacto Con Cristóbal Nuestra intención Es seguir Optando a poder Tener otra oportunidad En otro equipo Y bueno Lo que pasa Que no sabemos Cuanto puede En cuanto tiempo Nos puede llegar Que puede ser mañana O puede ser dentro De un año O puede ser dentro de dos Es que es muy difícil Ahora mismo De predecir ¿Hay ideas Continuar entrenando? Por lo que me dices Sí En principio En principio A ver Mi idea es seguir Seguir entrenando Seguir con Cristóbal En el grupo Que hemos formado Y demás Y luego a partir de ahí Pues bueno Yo Proyectos Proyecto empresarial Que tengo en Asturias Pues bueno Seguir cuidándolo Seguir estar pendiente Y rezar Para que las cosas Vayan bien Que las cosas vayan bien Que bueno Que no va a ser fácil Que van a llegar O llegarán Momentos complicados Y luego Pues en el tema personal Pues bueno También tengo dos hijos Que ahora Uno de ellos Ya está para incorporarse En el mundo laboral Con lo cual También Es difícil Y luego Pues tengo otra Que está estudiando Otra niña Que está estudiando Que todavía Le faltan años Para terminar Pero bueno Vivir un poco Pues bueno Y disfrutar de la familia Cuando no estoy entrenando Que cuando estoy No puedo hacerlo Si hay que aprovecharlo Bueno Y seguir jugando al gol Cada vez que pueda Eso es lo que te iba a decir Bueno Una pregunta que te quería hacer Porque a mí me ha sorprendido Cuando hago esta pregunta ¿Juegas al fútbol? En algún momento ¿Sabes qué pasa? Que como yo estoy entrenando Cuando estamos entrenando Al final No te queda más remedio Que estar en contacto Con la pelota Te metes en algún momento Pues bueno Pero No juego al fútbol Con Con la pelota Del ambiente del fútbol No juego al fútbol La mayoría De los jugadores profesionales No juegan al fútbol Después Es curioso No sé Es que A ver Yo no sé Si es que Cuando Después de haber estado Tantos años Y bueno Problemas que tenemos También físicos ¿No? Yo en mi caso Las rodillas Además Como es un deporte Que hemos hecho Y practicado Durante tanto tiempo Y con tanta exigencia Parece Que lo que te llama Es hacer otro tipo De deportes Claro Y basta Que tú A lo mejor Hombre Yo puedo A lo mejor En algún momento Me llama alguien Para ir a jugar O tal Pues bueno Si puedo Voy ¿No? Pero Yo prefiero Al fútbol No jugar Con gente No es por nada Pero Siempre hemos jugado Con gente Que ha sido profesional La mayoría del tiempo Hasta llegar A profesionales No Lógicamente Como un niño normal Que llegas Y juegas Y bueno Y poco a poco Vas avanzando Y vas cumpliendo O quemando etapas Pero ya cuando Llegas a profesional Y pasas tantos años Yo en mi caso Fueron 14 15 años Jugando Con profesionales Ya como El jugar Con amateur Como que no Ya no 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 Porque no Tampoco A mí no me llama La verdad No No me ha llamado Y he ido He ido a muchos partidos De verdad Me han llamado Y he ido a muchos partidos Pero siempre con un tema benéfico Un tema tal Y donde siempre Los que jugábamos Habíamos sido profesionales O gente Que lógicamente Para cumplir Ese objetivo De recaudar Ese dinero Pues bien actores O bien cantantes O bien este tipo de gente Pues siempre he ido Porque al final Pues bueno A mí me gusta participar De estas cosas Para poder ayudar A la gente Pero el hecho De yo Dejo el fútbol Y me apunto A un equipo Para ir el domingo O el sábado A jugar Como cuando era profesional No Eso ya no Es lógico Además es que Es muy constante Y también Bueno El tema de las rodillas Que no se pueda Y que luego Y que luego Claro El problema Es que Vale Yo voy a jugar Un día El sábado Pero Tú necesitas Un proceso De entrenamiento Y demás Y ya no estamos Yo ya no estoy Entrenando O sea Puedo ir a caminar Al gol Puedo un día Ir a jugar A un pádel Pero Para luego Jugar un partido En un campo De fútbol Con 11 contra 11 Con las distancias Que hay Lo más normal Es que te lesiones Entonces prefiero No lesionarme más Bueno Pues lo que vamos a hacer Es que No sé cuándo Cuando las cosas Se puedan hacer A ver si jugamos Un día al gol Charlamos más ¿Verdad? Perfecto Sí, sí Yo encantado Jugar un partido De gol Que siempre es más agradable Y luego nos tomamos Una cerveza Una cerveza Eso es Con o sin distancia De seguridad No sabemos tampoco Todavía Cómo será Esperemos que Que esto Pues pues Bueno Podamos salir pronto Pues eso Que Pues toda la gente Realmente La gente Los expertos La gente Que ahora mismo Está intentando Pues encontrar una solución A todo esto Pues la encuentren Cuanto antes Y podamos volver A la normalidad De antes Y disfrutar De la normalidad Y este señor Vendrá muy pronto Si Dios quiere Otra vez Encomiéndase Encomiéndase A la Santina Que yo lo hago Todas las noches Y ayuda mucho Muy bien Y a mí me van a tener Que aguantar En dos o tres días Y muchas gracias Por aguantar Y estar ahí Hasta el siguiente programa Y muchísimas gracias Adiós Adiós Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de coaching golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un Espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos A nuestro programa ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? Aumentar Sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta Una cita Totalmente Gratuita Estaremos Encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e Inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Apps Online Ya sea para Incrustar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf